¡Hola campeones! Hoy vamos a hablar del calentamiento y para eso ha venido a acompañarnos Sofía, que tiene 10 años, para divertirse con nosotros, junto con el oso Bobby. El calentamiento es algo fundamental para poder disfrutar de nuestro deporte, que es el golf, y para ello vamos a hacer equilibrio, ejercicios de flexibilidad y ejercicios de movilidad articular. ¿De acuerdo? ¡Vamos allá! Cogemos el palo de frente y vamos a hacer unas pequeñas rotaciones, cambiamos de mano, cogemos ahora el palo por detrás nuestro, a ver si puedes, Bobby, que te estoy espiando, y ahora vamos a intentar bajar y subir y hacer unas pequeñas sentadillas. Muy bien, y ahora vamos a hacer unas pequeñas rotaciones. Muy bien, desde aquí arriba. Colocamos ahora el palo delante nuestro. Y hacemos un ejercicio que me encanta, que hace Miguel Ángel Jiménez, que es movilidad de las rodillas. Separamos un poquito los pies. Y ahora la cadera, también. Hacia los dos lados, claro. Separamos ahora un poquito más. Y estiramos muy bien la espalda. Eso es. Intentamos mantener ahí un poquito. Fenomenal. Y ahora unos ejercicios de equilibrio, que estos son bastante divertidos. Vamos a saltar y intentar caer a la pata coja. ¿De acuerdo? Vamos allá. Muy bien. Y cambiamos a la otra pierna. Eso es. Y por último, vamos a hacer el norte-sur, norte-sur, este-oeste, a una pierna. Vamos allá. Norte-sur. Oeste. Fenomenal. Y ahora con la izquierda. Norte-sur. Este-oeste. Muy bien, chicos. Bogi, ¿cómo lo llevas? Hay que mejorar ese equilibrio, Bogi. Que te vea ahí un poquito flojo. ¿De acuerdo? Sofía, fenomenal. Ahora ya estamos listos para empezar a practicar. ¿De acuerdo? Y ahora un mensajito para los papás y las mamás. Divertirse no está reñido con aprender. Y aprender no está reñido con mejorar. Nos vemos.